Sería de la misma rabia Mañana sábado vien la virgen Mañana sábado vien la virgen Pa' que se acabe la vaina Pa' que se acabe la vaina Porque no me da la gana Porque no me da la gana Me cayó la gota fría Me cayó la gota fría El tiro le salió mal El tiro le salió mal El tiro le salió mal El tiro le salió mal